Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, vamos a platicar con el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, ya no es pesca, es Semarnat, Recursos Naturales, con Israel Cabrera, delegado de Guanajuato de Semarnat. Y el tema que nos reúne, bueno, a reserva de que podemos hablar de algunos otros, es lo que está ocurriendo en Victoria, en Tierra Blanca, donde parece que varias empresas, no es una, son algunas cooperativas y agrupaciones de comuneros, están actuando con permisos federales para explotar cactáceas de la zona, cactáceas que por otro lado tienen algún tipo de veda o de protección especial, ¿no? Israel, pero pues platícanos un poco, ¿cuál es el contexto legal de esto? Digo, hay preocupación por un lado de grupos ambientales, pero por otra parte ellos dicen, estamos en regla, y muestran los documentos que tienen validaciones federales y municipales. Sí, mira, te platico la historia desde la perspectiva que yo tengo, desde que llegué como delegado federal de la Semarnat, en el 2003 se presentó, no recuerdo los meses de manera exacta, pero a finales del año 2003, 2013, tuvimos una entrevista con el entonces alcalde de Victoria, hicimos un recorrido en diferentes zonas, revisamos algunas copias que ellos tenían en su poder de la documentación, y de esa misma documentación se les hizo las observaciones correspondientes y pertinentes a la interpretación del documento. Es decir, cuando tú tienes un permiso como el que se ostentaba en ese tiempo, es un permiso que se maneja a través de una unidad de manejo ambiental. Esta unidad de manejo ambiental lo que pretende es la conservación de las especies y el estudio de las mismas. El permiso de extracción que se ostentó en aquel momento y en aquel tiempo es un permiso que efectivamente expidió la Dirección General de Vida Silvestre en aquella época donde autorizaba, y para no sacarlo de la memoria, permíteme leerlo, 300 bisnagas de altura no mayor a unos 50 metros, que tendrían que tener la característica de estar enfermas o presentar alguna característica de deterioro para poderlas estudiar en un sitio especializado para, con la información que se recabe, poder tomar medidas de conservación de la zona. ¿No era de explotación comercial? No es de explotación comercial. ¿Para hacer dulces de bisnaga ni nada por el estilo? No, no, no. El permiso que se ostentaba en ese entonces eran las características particulares y estaban hablando nada más de 300 en ese momento, a raíz de las denuncias y los medios de comunicación. Ya está en la línea telefónica Ernesto Méndez, nuestro corresponsal en la zona que le ha dado seguimiento al caso. Le voy a pedir, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes, tías del auditorio. Bien, está con nosotros el delegado Semarnat Israel Cabrera. Voy a continuar con él para que termine esto que nos está narrando de cómo ve el problema, cómo lo ha venido conociendo y su punto de vista al respecto, para luego regresar contigo, Ernesto. Claro que sí. Gracias. Entonces, en aquel momento se le dio cierta asesoría al municipio y ya no se presentó ninguna situación desde un… ¿Una sola UMA, unidad de manejo militar? Una sola UMA en la zona de conflicto. ¿Era la de…? Es la UMA, ahorita te digo, Cuesta Blanca. Cuesta Blanca, muy bien. Y esta UMA, pues bueno, ya después no, desde nuestra perspectiva ya no volvimos a tener noticias. Esta está, de acuerdo a documentos que presentamos hoy en un trabajo de Ernesto Méndez, desde 2010 Cuesta Blanca empezó con los trabajos preparatorios para conseguir las autorizaciones correspondientes para esta explotación. Tú en 2013 te enteras, pero ya tenés tiempo trabajando, tres años. Así es, sí. ¿El permiso federal cuándo lo consiguen? ¿El permiso federal, el documento no refiere la fecha de expedición o la fecha de origen, pero sí refiere la fecha de vencimiento que se encuentra referida en febrero del 2014? Te leo lo que dicen estos documentos. El plan de manejo de la UMA, ingresado a la Dirección de Vida Silvestre de Semarnat en 2008, mayo de 2008, considera tres actividades. Aprovechar la bisnaga dulcera o gigante. Establecer un vivero rústico para propagar la bisnaga y reforestar con la misma. Se le autoriza el aprovechamiento extractivo de 800 ejemplares de bisnaga y uno más por 292, que probablemente sean las 300 estas que tú mencionas, de un peso máximo de 150 kilos por un metro de altura. ¿Tú estás de acuerdo con esto? El de las 300 sí, no tenía conocimiento del aprovechamiento de las otras 800. Presentamos documentos el día de hoy donde informan ellos al municipio de esto y vienen incluso los permisos que tú puedes aquí ver. Dirección General de Vida Silvestre con varias claves aquí, aparecen en la historia que publicamos hoy. Por la terminación es 2008. Era alcalde en esa época Fausto Camacho Cabrera y era director de Vida Silvestre Martín Vargas Prieto. Bueno, pero ¿qué está pasando ya en 2015, 2016 y esto terminaba en 2014? Esa es una situación que se vuelve a hacer de conocimiento de nosotros de manera extraoficial. Yo debo de aclarar que yo me entero por los medios de comunicación como el tuyo, no por parte de la presidencia y decido tener una entrevista telefónica, tuve una entrevista con el, entiendo, es el actual director de ecología del municipio y él me refiere que en este año, en este momento, en esta época, están haciendo extracciones, hay peligro de que la zona esté sobreexplotada, etcétera, etcétera. Y agendo una reunión con ellos el viernes hace 15 días y me presento en la presidencia municipal y fui atendido por el regidor, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y por una encargada del área de medio ambiente, también una química que no recuerdo su nombre y ellas les decía cuáles eran las evidencias que presentaban al caso, qué es lo que había pasado y cómo había sucedido. De voz de ellos mismos y de una minuta que tenemos ahí en nuestro poder, nos dicen que no ha habido extracciones, que no han existido, que hubo, que hubo extracciones, sí, pero que en estos momentos, en el 2016, no hay extracciones, no ha habido saqueos, no ha habido ninguna manifestación de camiones, nada. El municipio dice eso. El municipio me dice eso. Y lo que refieren ellos es que están previendo o están previniendo que se pudiera generar una nueva autorización. Y el único documento que ellos me presentan es el documento que yo te hago referencia, que tiene fecha del 2 de agosto del 2013, donde se autoriza la extracción de estas 300 biznagas. Ahora los alcaldes anuncian, y es para lo que quiero que Ernesto Méndez nos actualice, bueno, pues que se van a presentar una denuncia, porque aparentemente prosigue la extracción. A ti te dicen que no hay, y en medios de comunicación han anunciado que presentarán una denuncia. Ernesto, ¿escuchaste lo que dijo ya el delegado? ¿Qué nos puedes actualizar de la situación al día de hoy? Bueno, mira, en cuanto a los permisos, el primero por los 200, Fernando, será el 2 de octubre del 2008, para la extracción de 200 ejemplares de Biznaga. Y posteriormente, bueno, los 2.92, que ya mencionaba el delegado, y efectivamente el plan de manejo fue ingresado a la vía silvestre desde el 2008 también, Hernando. A ver, Ernesto, ¿y existe este vivero para reforestar? ¿Lo sabemos o no sabemos? Sí, existe el vivero. Está a cargo de la técnico bióloga Aida Costa Tolentino. Y está en la comunidad de Corralillos, en el municipio de Victoria, Hernando. Muy bien. Ahora, bueno, Israel Cabrera me dice que el municipio ha informado que ya no hay extracción. Por la nota que se publicó hace unos días en correo, los alcaldes dicen que van a presentar una denuncia. ¿Físicamente qué se puede constatar, Ernesto? Físicamente, en el área, se nota que ha habido, vaya, extracción de la Biznaga. Si no de este tiempo, si por lo menos de unos meses atrás, porque los tallos están frescos, lo que queda ahí de, vaya, de residuo de la Biznaga, porque pareciera que la pelan, le quitan la casca y así la llevan. En cuanto a las denuncias, Hernando, bueno, el alcalde de Victoria Héctor Montes sostiene que la harán el día de mañana, contra quien esté responsable, porque ellos tienen información de que aún se sigue llevando a cabo la estación de la Biznaga. ¿Ante quién presentarán la denuncia? ¿Mande? ¿Ante quién van a presentar una denuncia? Ante el Ministerio Público y... Federal, me imagino. En cuanto a quien resulte responsable, Hernando, efectivamente. En cuanto al alcalde de Doctor Mora, hace un momento, hablando con él, informaba que él ya no lo hará, dado que ningún terreno donde está afectado pertenece al municipio de Doctor Mora, por lo tanto, él mañana enviará un comunicado donde se deslinda de la denuncia, donde señalan con coordenadas que ya ninguno de los estudios afectados es del municipio de Victoria, Hernando. Entonces, están en Tierra Blanca. Están en Victoria. Ah, en Victoria, Victoria, Victoria. Se ha señalado que había una parte ya dentro de Doctor Mora, sin embargo, ya el alcalde revisó... ¿Y se habla que el alcalde de San José y Turbide también? No, ya no corresponde, Hernando, ya solo sería Doctor Mora y Victoria, y de hecho Doctor Mora porque muchos de los desplazados... ¿Pues Tablanca está dónde? ¿En Victoria? ¿En Victoria? ¿En Victoria, Hernando? Ah, muy bien. Correcto. Sí, aquí hay una equivocación en la nota, es Victoria y Doctor Mora, mencionaron ahí señor José Turbide, pero no sé por qué. De acuerdo, Ernesto, no sé si quieras agregar algo de lo que se haya producido en las últimas horas, sino para yo continuar platicando con Israel Cabrera, delegado de Semarnat. No, 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 solo precisar lo de la denuncia de la delcalde nada más. Muy bien, entonces nada más uno de ellos denuncia y el otro no, porque solamente en terrenos de Victoria están produciéndose aparentemente estos hechos de extracción de Viznaga. El papel de esta cooperativa o no sé cómo llamarle, de esta empresa de la que hemos venido hablando antes, ¿recuerdas, Ernesto? Ah, sí, de la Sopral. Sopral, ¿en qué quedó eso? Mira, ok, la Sopral, en una cercana que tuvimos con su gerente, don Ramírez, él hablaba que ellos no tenían nada que ver con la extracción de Viznaga, porque ya todos los personajes que están involucrados, como Alejo Mata Rivera, Herminio Reséndiz, fueron miembros de la Sopral en algún tiempo, pero después ellos adquirieron los predios y ahora son pequeños propietarios. ¿Sopral se dedica básicamente a extracción de tierra y de minerales, no de Viznagas? La Sopral es parte de los del vivero, ellos así lo ven, o sea que se dedican a reforestar, ellos mencionan que su misión es esa, a reforestar la deforestación que hay en… Pero no tienen una UMA, una unidad de manejo ambiental. Exactamente. ¿Sí la tienen? A la UMA, Cuesta Blanca. Es la de Cuesta Blanca. Bueno, ya, ya, para tener el panorama. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Estamos en contacto. ¿Cómo ves este enredo? Pues yo la verdad es que, mira, yo he estado en el tema medioambiental y creo que me antecede algunas acciones que yo siempre he dicho, mientras sea proteger el medioambiente hasta donde haya que topar, ¿no? Yo, a raíz de esta visita que tuve el viernes, volví a agendar una nueva reunión el viernes pasado con el alcalde. Desgraciadamente creo que tuvo un incidente ahí y tenía que presentar una denuncia de otra índole. Te robaron una camioneta. Así es. En Comunfort. Así es. Entonces, no pude realizar la visita. Yo estaba realizando otra visita en Doctor Mora y ya no pude entrevistarme, lamentablemente, este viernes. Sin embargo, por teléfono yo insistía y sigo insistiendo con la gente de Victoria que presenten la denuncia correspondiente ante la Profepa o bien ante el Ministerio, al Ministerio Especializado, la Sala Especializada en Delitos Ambientales. Sin embargo, les decía que tenían que presentar las evidencias, porque yo les decía, preséntenme el permiso que dicen que existe 2016, porque hasta el momento a mí no me han enseñado ningún permiso 2016. Obviamente ustedes no tienen inspectores, ni gente que rastree esto. ¿La Procuraduría los tiene? La Procuraduría sí tiene inspectores, sin embargo, de manera económica yo he solicitado a la Dirección General de Vida Silvestre si han expedido alguna autorización y hasta el momento no hemos tenido respuesta de ese tema porque no existe. ¿Autorización no existe? ¿El tema es hay extracción o no hay extracción? Tampoco. Bueno, en referencia de los… Yo no he estado en el sitio, pero el viernes que estuve en el municipio de Victoria, como te hacía referencia, yo les decía a ellos, díganme, ¿dónde se han hecho las extracciones? No, dices que no, no ha habido. Hubo, hubo hace unos años y lo que queremos es evitar que este año se realice. ¿Por qué es una especie natural protegida la aviznaga? Mira, la aviznaga y algunas especies y algunas cactáceas tienen un crecimiento muy lento, tienen un crecimiento casi de un centímetro, dos centímetros por año. Cuando tú hablas de una planta de un metro de alto, tiene cien años. Ya estamos hablando de cien años, ¿no? Entonces, pero lo más interesante es que hay un, dice, no me consta, esto es Vox Populi, hay un mercado ilegal de la comercialización de estas plantas en Europa. Como Europa es un clima muy frío, no se dan este tipo de plantas, entonces se consideran plantas exóticas y parece ser que la extracción de estas plantas se están dando desde un punto de vista de comercialización. Pero vuelvo a reiterar, en Victoria yo les he insistido, presenten las evidencias para que podamos proceder. Y también yo los invitaba, les decía, a ver, si ustedes están teniendo una problemática y a lo mejor nosotros como autoridad, a sus ojos, pudiéramos ser omisos, hay que invitar un tercero en el tema, que yo les sugería que fuera la unidad de manejo ambiental del Charco del Ingenio en San Miguel de Allende. No existen en toda Latinoamérica expertos en el tema de cactáceas como los hay en el Charco del Ingenio. Entonces, yo les decía que tuviéramos que hacer una labor coordinada para invitar a esos expertos que tienen un ojo clínico y nos pudiéramos trasladar al sitio donde presuntamente se están haciendo las extracciones para determinar, primero, si las extracciones se están haciendo en una sola intención, es decir, se están sacando 300, 1000, 1500, ellos tienen los elementos para decirnos. O si bien se están haciendo pequeñas extracciones en el sentido de una extracción furtiva para llevarse una, dos, tres, poco a poco, extracción hormiga y para poder determinar para qué están haciendo las extracciones. Recordemos que en el municipio de Querétaro es muy común encontrar algún tipo de nieve que se utiliza mucho en la Viznaga como una especie de saborizante dentro de la nieve. Entonces, a veces hay pequeños productores de nieves y del dulce de Viznaga que lo hacen de manera, si tú quieres llamarlo artesanal. Entonces, tenemos que determinar si se está sacando, cómo se está sacando y quién la está sacando para poder proceder, porque si no damos los elementos de juicio a la autoridad, entonces el problema va a seguir y esto lo vamos a volver a ver. ¿Está en peligro la especie? Digo, es una especie que está protegida y al estar protegida podríamos nosotros interpretar que tiene que tener un cuidado especial, es decir, no es cualquier especie y por lo tanto tiene que tener… No se produce solo en Guanajuato, en la Sierra Gorda en general. No, 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 ahí tenemos una región en el macizo de la Sierra Madre occidental y oriental donde podemos encontrar este tipo de cactáceas, pero el tema es que en los últimos años se han sido como revaloradas en el sentido de que si tú vas a algunos fraccionamientos, pues antes veías palmeras y ahora ves cactáceas. Oye, ¿hay un censo de las especies, de los ejemplares de esta especie en Guanajuato? No digo que no solo son biznagas, hay órganos, hay otro tipo de cosas. Sí, en esta zona, en esta UMA, para que pudieran acceder a la autorización tenía que existir un censo y ese censo en la zona debe de estar vigente y latente y por eso es por lo que solicitaba la intervención del Charco del Ingenio, porque ellos pueden comparar el estudio que se realizó en el 2008 con la situación actual. ¿Va a intervenir el Charco del Ingenio? Pues yo, por lo menos en la parte de la Delegación Federal de la Semarnat, yo voy a solicitar que nos apoyen, pero yo quisiera que fuera el propio municipio que lo citara, porque no quisiera que se prestara una interpretación de decir, oye, yo te estoy diciendo que me ayudes como delegado para que no se esclarezca, ¿no? Al contrario, tenemos que sacar la verdad y yo sería de los primeros en decir que si es necesario poner una vigilancia las 24 horas en la zona para proteger el área, pues soy de los primeros voluntarios que me apunto. ¿El alcalde, bueno, ahora que te reúnas con él, estará en esta disposición? Pues yo a mí me gustaría pensar que sí. La zona se ha vuelto incluso turística, ¿no? Mira. Las cartazes gigantes son un atractivo importante. Yo tengo un subsidio que es el programa de empleo temporal y ese programa de empleo temporal y les consta, le consta al gobierno del estado, que luego he tratado de aplicar en toda la zona norte. Tengo proyectos en San Felipe, tengo proyectos en Victoria, he puesto algunos proyectos en estos municipios del norte, en Jichú he atendido algunas situaciones, porque es una zona muy hermosa, es una zona muy rica, es una zona donde ahorita se pudiera explotar, por ejemplo, desde el punto de vista del ecoturismo de bicicleta de montaña. En Victoria tienen pinturas rupestres. Los observadores de la naturaleza, ¿no? En Jichú tenemos un río, el río Santa María, que es un río hermosísimo de aguas azules, ¿no? En Doctor Mora tienen unos macizos, unos monolitos muy interesantes. En San Felipe puedes observar venado. O sea, hay una riqueza natural en esta zona que yo creo que es mejor protegerla que extraerla. ¿Vas a meter más a fondo en el tema de las especias? O sea, hasta ahorita es una incógnita, no se sabe si se sigue explotando después de que el comienzo se agotó. Digo, ahora ya está, arcos carreteros del programa Escudo, que me imagino que podrán registrar algunas cosas. Entonces, ¿vas a estar atento a esto o le tocaría protegerla? No, no sé si mi estrategia está mal o está bien que la diga, porque luego a veces avisas y yo creo que toman sus providencias. Pero una estrategia definitivamente es, primero, tener el acercamiento con el municipio de Victoria, que ya van dos veces que voy y te digo, no he logrado tener el éxito. Vi a Telefónica al alcalde y yo le dije, a ver, alcalde, donde quiera, si quiere nos cruzamos en medio de la carretera, pero hay que vernos. Una. Dos, poder tener… Es el pan de panista. ¿Perdón? Es panista. No, pues no lo sé. No, sí creo que sí. Pero… Yo lo digo. Poder tener un acercamiento con la Policía Federal para poderle enseñar la documentación que expedimos como Semarnat para que pueda identificar perfectamente los documentos oficiales expedidos por Semarnat con las medidas de seguridad que tiene Semarnat para que identifiquen si pasa un camión o pasa un transporte con este tipo de productos no maderables que le soliciten la información y la documental y tener un número de comunicación directo para poder atender y orientar. Pero no lo sabe, ¿no?, la Policía Federal. Sí sabe que tienen que tener un permiso, pero las medidas de seguridad… hay documentos, por ejemplo, para los productos maderables, el documento para la extracción de productos maderables tiene 27 líneas de seguridad. Es decir, es casi imposible falsificarlo. Entonces, esa es la parte que yo le quiero capacitar a la Policía Federal para que pueda identificar estos documentos para que no pase lo que pasó en el municipio de Victoria, que te presentan un documento del 2013 y tú les digas… Ah, pues… Está bien. Pásele, ¿no? Muy bien. La reserva de la biosfera en la Sierra Gorda, que hay que aclarar, no es esta zona, esta zona queda cerca, pero no es propiamente cómo va, cómo se está manejando ante el tema de la industria minera que quiere… bueno, hay allí importantes yacimientos de diversos materiales y minerales y no dejan de significar un ingreso para los habitantes y para los pobladores de la zona. ¿Cómo está manejando? Fíjate que también tenemos una referencia del 2013 hacia adelante y del 2013 hacia atrás. Anteriormente, las autorizaciones para las barrenaciones y las explotaciones mineras no habían generado jurisprudencia en el sentido de la vinculación de los planes de ordenamiento del territorio del Estado. Es decir, nosotros nos basábamos única y exclusivamente en el federal. A raíz de algunos años de poder, de que nos han presentado estudios vinculando los ordenamientos territoriales, nos han permitido en estos momentos homologar las políticas federales con las estatales y en estos momentos no se ha dado ninguna autorización en la Sierra Borda de Querétaro para explotación minera, para barrenación. Están las que están, pero no hay nuevas. Así es, las que estaban ya, pues ahí están y están a punto de extinguir y las nuevas solicitudes ya han, inclusive han disminuido, ¿eh? Desde el 2013 a la fecha han ido disminuyendo las solicitudes porque se ha corrido la voz en el sentido de que para qué te esfuerzas en hacer un trámite en la delegación federal de la Semarnat si al final del día va a salir en sentido negativo. Yo he tenido algunos acercamientos con algunas empresas mineras y les he expresado este tema. Les digo, a ver, ¿para qué gastan recursos y esfuerzos si al final del día el ordenamiento territorial, las políticas de manejo de la zona no les van a permitir explotar el mineral? Entonces, creo que también en esa manera hemos avanzado. Se ha avanzado. Bueno, Israel, pues muchas gracias. Hace rato que no venías, siempre tienes información importante, así que te damos guerra, ¿no? No, no, yo estoy aquí, estamos al pendiente, traemos ahí en el tintero varios temas. Salamanca, por ejemplo. Pero bueno, ya lo platicaremos. León, yo siempre he insistido, yo siempre he insistido, en todas mis entrevistas que he dado y en algún momento, hace dos, tres años me decían que estaba un poco… ¿Exagerando la nota? ¿Maldito? ¿Exagerando la nota? Exagerando la nota, pero yo les decía, a mí me preocupa más León que Salamanca. ¿Por qué? La calidad del aire. Porque la calidad del aire acá es… ¿Sientes que estamos entrando en un punto crítico? Exactamente, yo definitivamente estoy pensando… ¿Hay relaciones, digo, pláticas, charlas con el municipio para hablar de esto? No, yo ya estoy insistiendo mucho. Tenemos muy buena comunicación con el presidente municipal López Antillana cuando era secretario de Desarrollo Económico, pero en estos momentos como alcalde no he podido tener una entrevista. Estamos en el punto donde si no tenemos una adecuada planeación de las vialidades, si no tenemos una adecuada planeación de la verificación vehicular y si no tenemos una adecuada planeación de las vialidades alternas como las ciclopistas o alguna otra situación, el municipio de León puede encontrarse en una situación muy, muy crítica. No lo digo yo, lo dicen las estaciones de monitoreo. Pero además esta preocupación de que uno de los programas principales sea atraer más empresas y lo cual quiere decir más vehículos, más población, más traslados, etcétera, parece que no está pensando en esta parte de impacto, que ya tenemos que atender el tema medioambiental. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Ricardo de la Parra de que está todo tranquilo y que puede autorizar un festival de pirotecnia? Digo, independientemente de eso, como que no dándole importancia al tema, como que no somos la Ciudad de México, no estamos… Yo pienso, Ricardo de la Parra es una persona que conoce del tema medioambiental, pero en lo particular esto es como un médico general. Es decir, yo creo que Ricardo de la Parra como podría diagnosticar una enfermedad en general de la problemática de la ciudad, pero en un caso específico, si el problema de la calidad del aire en Salamanca fuera un problema de manera ejemplificada, un problema respiratorio, pues no es especialista en neumología. Yo creo que le falta información para poder determinar la causa-efecto de lo que está pasando desde el punto de vista de salud pública. O sea, es decir, el tema medioambiental pudiera, y digo, pudiera probablemente no verse afectado, pero cómo incidió en la salud pública el efecto de los gases que se produjeron, que se generaron por la pirotecnia. Esa es la incógnita. ¿Cuántos días fuera de norma en León en este año? Híjole, ahorita ya ni quiero mencionarlo, pero más que Salamanca, sí. Más que Salamanca. Hemos tenido más que Salamanca. Bueno, sí, nos quedamos con ese pendiente, te invitamos pronto a hablar de eso. Te voy a traer, tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de tesis final de doctorado sobre el tema de la calidad del aire de León y tenemos datos interesantes que pudiéramos aquí traer. Si lo compartes con nosotros, nos va a servir muchísimo. Estamos ahí atentos. Gracias, Israel. Gracias. El delegado Semarnate, Guanajuato, doctor Israel Cabrera. Voy a una pausa.